El primero es un artista que yo no sé si vos lo conocés, se llama Van Beltoven. No. No lo conocés, es un personaje que irrumpió en la escena musical hace ya 3, 4 años, con una idea muy firme de hacerse conocer, con una apuesta muy fuerte en las redes sociales. A mí no llegó. Hasta vos no llegó. Bueno, pero llegó a bastantes lugares, inclusive logró que le hicieran notas en muchos lados. A partir de una cosa que es autogestionaria 100%. Y que pensaba para gente joven, adolescentes. Es música, rock, con tinte de metal, con tinte de pop. Él es un fanático, confeso, de Michael Jackson, pero por otro lado viene de, no sé si una formación clásica, pero por lo menos su padre tenía formación clásica, y también tocaba clarinete. Y se creó, en realidad no es un personaje porque su apellido es Van Beltoven, por más que parezca casi que un hombre de fantasía. Y se lanzó a la escena, autogestionándose, autoproduciéndose, montando una productora y haciendo videoclips. Y jugando un poco para la tribuna también. El año pasado compuso una canción y hizo un videoclip que se llama Elegidos, y es un himno más a la selección uruguaya, pero un himno muy particular, que arranca con el gol de Guilla y que tiene a Roberto Omar como invitado, y creo que también está Sergio Gorsi. Todo en un gran combo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver a lo contrario. ¡Gol! 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 ¡Gol y guaya! ¡Gol y guaya! Un nuevo capítulo sea de hoy, la historia nos puede señalar Dueños de un linaje son y ahora van por más En Australia, en Madrid, en el SICA o en París Se sienten en el aire ya, un sueño celeste va El mundo ya ha visto triunfar A nadie le teme ya Por un sueño ellos van La fuerza los llevará Su objetivo más que ganar Bien, acá nos preguntábamos un poco si es en serio Sí, no, claro que es en serio, claro que es Vámbito es una persona que se... No, está bien, pero vos podés hacer un videoclip No, bueno, pero esto es... Apostando al humor No, no, esto es un video 100% en serio Es un himno para la Selección Uruguaya Lo único que enclave Bambel Toven, ¿no? Con su puesta en escena, con su música Pero tuvo mucha repercusión Capaz que no te llegó a vos, pero el año pasado Que era, viste, había una febre mundial ¿Fue el año pasado? Mundial, ya estoy medio... Sí, había febre mundialista Bueno, él apostó con este videoclip Y no es el único que dedicado a la Selección Uruguaya Que vamos a ver en esta sección Porque imagínate, en el 2014 Hay músicos que aprovechan para... Claro, sí, fue, digamos, inspiración de muchos, ¿no? Ahí está Próximo artista Luciano Campos Es una persona ya veterana Es salteño Mucho tiempo viviendo en España Por lo que pude leer Que volvió hace, no muy poco Capaz que por la crisis que atraviesa España Un poco por el extrañar sus pagos Una persona que... O vaya a saber uno Que, digamos, que vivía de la música También desde allá, vivía de la gastronomía Vino para acá Y un poco reactivó su carrera musical Y grabó esta canción que se llama Corazón Loco Corazón Loco Es una canción que habla de Cómo conjugar dos amores Una persona que está enamorada de dos mujeres Una que es la madre, la compañera Y la otra... La madre de sus hijos La madre de sus hijos Ah, no Bueno Si estamos en cosas raras Ponele que podía entrar también No, la madre de sus hijos Y la otra es como la que le despierta las pasiones Es un poco la amante, capaz, ¿no? Cómo conservar las dos y no volverse tan loco Esto es lo que canta Luciano Campos Con un videoclip muy particular realizado en Salto Va a ver No te puedo comprender Corazón Loco No te puedo comprender Ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden creer Dos mujeres a la vez Va a estar loco Merezco nada Bueno, la misma pregunta, ¿no? ¿Es en serio este video? No, esto es en serio Pero, Soli, ¿cómo te preguntás si es en serio? ¿Esta gente hace la música en serio? Lo que pasa es que a uno le puede parecer extraño No, está bien, pero en realidad recién te decía Este último me parece más creíble que fue hecho en serio Más allá de mis gustos o mi criterio Que el anterior El anterior, sí, te creo que fue hecho en serio Pero a mí me suena a jodar total No, no es jodar No es jodar porque no Capaz que te suena a jodar porque no conocés la obra De Bambel Tobin No, lógico Y hay capaz que todos unos códigos Que bueno, que ya estoy un poco metusta para eso No, bueno, ni tanto No, bueno, ni tanto ¿Quién sabe? Seguimos Este es un personaje, es un uruguayo Que se fue en la crisis de 2002 a Estados Unidos Otro Con la familia Segué Bueno, bueno, viste Bueno, en medios Es la historia del Uruguay, ¿no? Y desde allá empezó a hacer su música Armó una banda, creo que vive en Brooklyn Y después se largó, ¿cómo se dice? Se llama Juan Wouters Y sus videos son caseros Pero es una estética, ahí capaz que buscada Así, de música casera Con una impronta musical muy particular Es otro palo, digamos No tiene nada que ver con Luciano Campos Ni con Balmeltón Es otro palo más de la música independiente Lo que podemos conocer como la música independiente Que tiene, digamos, su corazón en Estados Unidos Pero también tiene, digamos, epígonos en todas partes del mundo ¿Pero qué género es? Es un género cantautor Yo qué sé, capaz que si te gusta Lou Reed Bueno, alguna vez habló de Lou Reed como influencia Pero es bastante más particular Y este video en particular Que se presentó el de año pasado Le saqué la primera parte, ¿no? Donde aparece una pareja como de Sado, ¿no? En cueros Con cadenas, látigos, todo Y después se pone un tanto más estrafalario Vamos a verlo Dale, dale Vamos a verlo después Después opinamos ¡Gracias! 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 Bueno, la música a mí me gustó Pero este es más intencionalmente casero Este tiene la intención de broma Por donde lo mire Claro, es una persona que no sé si... Se está matando de risa Sí, sí, sí Hay otra intención seguro Es una persona que ha hecho sus giras por Europa Yo creo que nunca tocó en Uruguay Capaz que sí, me corrigen Pero está haciendo su carrera por el norte Lo que pasa es que más allá de la temática del videoclip Yo creo que lo casero que es Eso capaz que, entre otras cosas, jugó un poco en contra Más allá de lo demencial que lo puedas encontrar Es muy casero La iluminación de esa especie de ring que hay ahí Es casero Lo que tiene un poco como carácter de un menor común Todos estos videos que estamos viendo Y muchas veces la propia música uruguaya Es el alotubismo, ¿no? Con los recursos que tenés a mano Pero el anterior, el del salteño, tenía un despliegue No, sí, ni qué hablar Pero bueno, capaz que estéticamente igual te gusta más este En fin, no tengo muchos datos sobre el próximo artista El señor Richard Movaquel Movazel, Richard Movazel Lo vi un par de veces en el programa Súbete a mi moto, por ejemplo En las recorridas que hace Rafa Villanueva por TV País Después me lo crucé en esta nominación de los premios graffiti Con una canción dedicada a la selección uruguaya Lo único que te puedo decir es que es de Florida Y que esta canción se llama Uruguay Campeo Nada más Clarísimo Lo vemos Dale En el 50 no estuve para presenciar Pero espero pronto poder disfrutar Sé que va a llegar Sé que va a llegar Vamos a gritar Vamos a gritar Uruguay campeón Campeón del mundo Uruguay campeón En vez de segundo Uruguay campeón Pero no vamos a gritar Que va a llegar Vamos a gritar